El Tribunal Electoral de la Ciudad de México celebró el 20 de noviembre sesión pública, en la que se resolvieron 11 procedimientos especiales sancionadores y 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. El miércoles 21 de noviembre, la magistrada Marta Mercado Ramírez impartió la conferencia Derecho Electoral a alumnos del TEC Campus Ciudad de México. Asimismo, continuaron los trabajos del curso de lectura veloz como parte de las actividades de capacitación a las personas servidoras públicas de este órgano jurisdiccional. También se llevó a cabo la plática sobre cáncer cérvico-uterino en el marco de la campaña de salud 2018-2019. Esta conferencia fue impartida por el doctor José Miguel Flores Nieto de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. El magistrado presidente, Gustavo Ansaldo Hernández, asistió al informe cívico chilango del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el cual se presentó un diagnóstico sobre la cultura cívica en nuestra ciudad a través de elementos analíticos al respecto. Ese mismo día, la magistrada Alejandra Chávez Camarena asistió a la conferencia magistral Los dilemas en torno al acoso, ofrecida por Marta Lamas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. El miércoles 21 y el viernes 23 continuaron los trabajos del programa Agitando Ideas, jóvenes formando ciudadanía. Durante esta semana se brindó el taller de elaboración de sentencias y se dio inicio con las evaluaciones a los participantes. El jueves 22 continuó la capacitación en ortografía y redacción para el personal del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De igual forma, se llevó a cabo el módulo 7 del Diplomado en Protección de Datos Personales en el que el maestro Ismael Camargo Mata impartió la conferencia Autoregulación y Buenas Prácticas. Este órgano jurisdiccional participó con un stand en la Feria sobre Justicia, los Derechos Humanos y la Igualdad de Género, que se llevó a cabo en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Finalmente, el viernes 23 de noviembre, las personas servidoras públicas realizamos ejercicios de simulacro y prevención de emergencias como parte de las actividades de protección civil. ¡Gracias!